hola cómo les va bueno el tema de hoy muy pedido que tiene que ver con la lectura del agua estuve mirando en el canal y ya tengo cinco vídeos hechos referidos a este tema pero sé que cada vídeo que yo hago alguna cosa se agrega hay algo que siempre uno no no ha escuchado y puede llegar a servir más en la época que estamos ahora que estamos llegando al verano y que en la costa atlántica uno puede pescar de todo una variada muy importante como corvinas rayas chuchos pez palo pez elefante pescadillas brótolas gatuzos cazones no sé y algunas especies burriqueta que me estoy en bagre que me y puede tener la posibilidad de pescar pero también a veces está bueno saber un poquito más por dónde transitan los peces si uno va a cazar el campo lo primero que hace y va a cazar perdices tiene que saber por dónde las puede encontrar si yo voy a cazar perdices y voy a caminar por el pasto corto y allá tengo pasto más largo tengo que entender que van a estar más en el pasto largo porque tiene más refugio en el mar hay lugares que hay más correntada hay lugares que hay más comida hay lugares que hay más profundidad y para eso se necesita una lectura rápida así que vamos a explicarles más o menos este con este dibujito reitero este sería el vídeo número 6 que yo estoy haciendo en relación a la lectura del agua en el mar a ver si lo podemos poner ahí ahí estamos no bueno tenemos al pescador tenemos esta parte que suele tener un suave declive que es la orilla en donde la orilla siempre es la parte que mayor cantidad rompiente tiene aquí tenemos esta pared voy a agarrar una lapicera esta pared que le llamamos veril en la pared de la canaleta este también es un veril los veriles cuando va rompiendo la ola son mayormente cuando se acercan al banco son de más suave declive y estos son más profundos así que yo he explicado en otros vídeos que el agua viene transitando en forma de b corta viene copiando copiando el fondo en forma de b corta cuando el fondo se eleva la onda se eleva la onda se eleva y se produce la rompiente cuando nosotros vemos que se eleva una ola y rompe y en línea en la costa en esa línea de rompiente estamos viendo que la onda marina se encuentra con la elevación del fondo en forma paralela y se produce la rompiente este sería el sector del banco el banco va a estar espumoso si la marea está crecida y si la marea está baja lo que vamos a encontrar en el banco va a ser una rompiente mucho más pronunciada toda esta zona se produce la ola en el veril cuando se encuentra con la elevación del fondo con el banco aquí esta rompiente va a transitar toda esta rompiente hasta que comienza la onda a formarse cuando comienza a encontrar agua aquí tienen el veril aquí se forma a la vez corta de nuevo viene transitando y cuando se encuentra con la orilla otra vez copia la elevación y se produce la rompiente si yo voy a pescar pejerreyes de playa el escardón le gusta más el agua clara no casa tanto en el revoltijo así que tengo que buscar centros de la canaleta para pescar pejerrey no voy a tirar en la segunda porque es innecesario aquí tengo que tirar pero hay una variedad de pejerrey que se llama pejerrey panzón que se alimenta en los bancos y ahí sí si yo quiero pescar pejerrey panzón tengo que tirar arriba del banco en la zona espumosa cosa que si yo veo la zona espumosa no tiraría preferiría tirar pejerrey para pejerrey acá pero para la variedad panzón acá para el escardón acá para el corno acá para una corvina rubia es la canaleta y también los veriles donde hay más profundidad no es que la corvina no pueda navegar aquí pero va a transitar por las paredes de la canaleta los chuchos transitan en los veriles en las canaletas pero se alimentan en los bancos mayormente en los bancos donde el banco tiene mayor claridad solar donde las mareas cuando descansan después de una máxima o después de una mínima se para la correntada y los bancos pasan a ser muy buenos para la pesca de ciertas especies por ejemplo chuchos chuchos grandes pejerrey panzones y le está pescando al pejerrey rayas y corvinas negras a veces cuando se produce la rompiente es porque por una elevación del fondo la elevación a veces la produce la arena y a veces la elevación la produce un banco de piedras también en un banco de piedras pasa exactamente lo mismo se comienza a producir rompiente y después van a ver que en la costa van a ver una línea siempre está la primera lengua de agua la que te acaricia los pies la primera rompiente y van a ver este banco que en la costa hay días que uno puede ver cómo está en forma horizontal en toda la costa pero hay sectores donde desaparece la rompiente y esos sectores es porque no hay elevación no hay banco le llamamos banco roto o le llamamos chupones entonces hay mayor circulación de agua en creciente y en bajante por esos lugares y también son lugares para peces cazadores para muchos animales que están tratando de comer como el lenguado este tiburones depende a lo que uno le tire qué más si nosotros queremos hacer pesca mayor o tratar de buscar peces más grandes si está bueno a veces esta canaleta es muy baja depende del lugar donde vayan es muy baja y no nos cuesta nada llegar hasta acá posiblemente tenemos que transitar esta canaleta supongamos en bajante que nos da el agua a la cintura pero cuando llegamos al banco el agua la tenemos casi en la rodilla entonces podemos efectuar un buen lanzamiento a la segunda canaleta donde ya tendríamos este a veces otro tránsito es muy posible que cuando el pez acerca a la costa esté en la primera o en la segunda y es muy posible que cuando el pez no está en la costa porque está atrás de la comida vaya a saber a dónde no haya pique ni acá ni acá pero quería dejar claro que para corvinas centro de canaletas corvinas rubias para pescadillas centro de canaleta para escardones centro de canaleta para pescar burriquetas atrás de la explosión justo en el beril ustedes van a ver que acá rompe y acá si usted se tira abajo la ola va a ver que hay como una explosión bueno ahí hay una elevación de pulgas de agua piojo de agua comida peces que pierden este la estabilidad bueno ahí la burriqueta está comiendo la burriqueta atrás de la ola atrás de la explosión que más a ver menos de el pez elefante si el banco tiene agua y el banco está calmo es un lugar donde hay mucha comida y todos van a comer ahí la corvinas rubia este que se yo la pescadilla que yo le dije que la puede puede pescar en el centro de las canaletas o sea repito uno puede pescar de todo en toda esta zona pero mayormente cuando pescamos corvinas rubias este es mejor la canaleta cuando pescamos chuchos es mejor este los bancos cuando pescamos lenguado los bancos cuando pescamos pequerre y panzón los bancos escardón les dije centro de canaleta que más brótolas centro de canaleta qué me estaría faltando bueno y en la pesca pesada pesca mayor nosotros siempre hemos ido a pescar a lugares de canaletas profundas hemos sido en bajante hemos caminado con agua hasta el pecho para poder llegar hasta el banco hacer pie con agua hasta en la cintura y ahí hacer el lanzamiento si bien con carnadas y plomadas grandes no podemos tirar más de 40 o 50 metros pero nos alcanza suficientemente para llegar acá poder sortear la ola no hay forma de pinchar la ola como dicen algunos erróneamente si yo tiro y quiero pinchar la ola y el plomo viene y se introduce en la ola el plomo cae acá el plomo no es una bala hasta las balas pierde la dirección un plomo que ya llega cansado y entra a la ola la rompiente no la pincho para llegar acá es imposible uno tiene que tirar de una forma que esto sortee la ola y caiga así yo al llegar para pescar tiburones a este banco y tirando la línea acá cerca de verilo en la segunda canaleta yo ya me aseguro la posibilidad de un pique de tiburón hablo de 100 kilos entiendan que el tiburón está prohibido la pesca sin devolución no está prohibido la pesca pero si la pesca es obligación de volver a los tiburones también tengo que aclarar y para aquellos que ponen las leyes o prohíben o no prohíben porque el bacota es un tiburón que se saca y se puede devolver sin ningún problema porque viene clavado el 99% de la mandíbula pero el tiburón escalandrún que habita nuestra zona y es costero también suele mayormente tragarse el canzuelo y de esa manera dañarse algún órgano vital y no tiene forma de sobrevivir bueno espero que les haya servido este vídeo este tutorial de cómo leer el mar para conseguir un buen lugar de pesca así que los saludo a todos y hasta la próxima